El día de hoy tuvimos las octavas jornadas de telecomunicaciones acá en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo. Hemos tratado dos tópicos principales que tienen que ver con la ciberseguridad, los desafíos, la infraestructura y la inteligencia artificial y cómo está cambiando un poco el mundo y el negocio fundamentalmente de las telecomunicaciones. Fue invitada a la jornada para hablar sobre ciberseguridad en infraestructuras críticas que creo que es un tema muy interesante porque converge en dos mundos el de las infraestructuras críticas por ejemplo distribución eléctrica, distribución de agua, generación eléctrica, transportes, con el mundo de la tecnología de información. El tema que me tocó hablar es justamente sobre la formación en ciberseguridad que es lo que me especializo y la idea es convocar a que más mujeres se sumen en esta nueva profesión. Me llamó mucho la atención que había muchísimas mujeres por lo cual hubo una invitación para que participen no solamente en los laboratorios sino en los juegos. En el panel estuve hablando un poco de lo que es resiliencia y buenas prácticas en cuanto a la ciberseguridad relacionado un poquito a lo que es el estado actual de Argentina en esa materia. Inteligencia artificial y como la inteligencia artificial impacta especialmente en la industria telco. Fue un panel súper con gente de la industria, de distintos vendors, con distintas miradas. También se habló previamente en el otro panel de seguridad, de ciberseguridad. Creo que fue súper enriquecedor. Realmente fue muy bueno porque muchos de los colegas con distintas visiones nos complementamos y realmente fue muy 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 bueno y yo creo que fue muy provechoso y una experiencia muy buena. Estamos muy contentas de poder estar participando de estas octavas jornadas de telecomunicaciones y TIC que se están desarrollando en la Universidad de Palermo donde se están problematizando no solamente de situaciones de conflicto actuales sino desafíos que desde Argentina pero también desde la región estamos enfrentando respecto a cuestiones de ciberseguridad pero también vinculadas al escenario que hoy nos supone la irrupción en tantas verticales de la inteligencia artificial generativa.